Les presentamos a los circassianos, un pueblo originario del Cáucaso que fue devastado por los rusos en el genocidio de 1864. Hablamos de 12 tribus que se llaman a sí mismos como adigueses, o sea, hombres perfectos. De hecho, buena parte de los sultanes mamelucos fueron originalmente circassianos y gobernaron en Egipto hasta mediados del siglo XVIII. Durante las postrímeras del imperio otomano se asentaron en Israel, esencialmente en dos ciudades, Farcama y Reyhanía, la Galilea. En Israel habitan unos 5.000 circassianos, quienes se alistan al ejército. Una costumbre circassiana es secuestrar a la novia. Si el resto del poblado los atrapa, ellos deben comprometerse a abandonar el idilio.